No son mayores de edad, por eso rompiste las reglas carnal No puedes ver, tota o lo dijo, no cantarás a otro serra nunca más A la ONU no le gusta esto, el FBI te violará No verás más de edad, ni siquiera por rogarle, todo por descargarle sus lorís No verás más de edad, por eso rompiste las reglas, todo por descargarle sus lorís